Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Esta historia arranca aquí. En el año 2020 estuvo La Cornisa, primer medio, estuvo Agustina Girón. ¿Qué es lo que pasaba? Era la toma más populosa que nacía en medio de la pandemia con el gobierno de Alberto Fernández. Pero la toma fue creciendo. Y en el 2024 ya tiene casas de chapa, casas de cemento, casas por todos lados. Son 160 hectáreas. Es la toma más grande de la historia argentina. Nunca antes hubo una toma que fue tan grande y que cambió, mirá, en cuatro años de esta manera. Impresionante una imagen y la otra, ¿no? Sí, pero ¿qué pasó? En estas últimas semanas hubo una denuncia muy fuerte que demuestra que esta es la primer toma legalizada por un gobierno, legalizada por Axel Kicillof. O sea, una contradicción. Una toma ilegal, una ocupación que legaliza un gobierno provincial, entiendo que con ayuda del gobierno nacional. Exactamente, Luis. Y la denuncia la realizó la senadora Florencia Arieto. ¿Qué es lo que... La senadora provincial Florencia Arieto. ¿Qué es lo que denunció? Que prácticamente le regaló el gobierno nacional, antes de irse de Alberto Fernández, acá lo ves el documento de compra-venta, 100 hectáreas, de las 160, al gobierno de Axel Kicillof por 483 millones, casi 484 millones de pesos a pagar en cómodas cuotas y que además en el medio se hacían negocios de todo tipo con estos terrenos. ¿Qué negocios? Venta indiscriminada, de todo, de todo que ahora lo vas a ver en este informe, Luis. Pero hubo un responsable, vos lo mencionaste, el juez militante Alejo Ramos Padilla, el juez que tuvo en Dolores... ¿Por qué lo definís como juez militante, Luis? Bueno, la política lo llama de esa manera y por lo general en su fallo siempre suele favorecer a Cristina Fernández Kirchner. Bueno, él mismo ha dicho que es un militante de distintas causas vinculadas con el kirchnerismo y Ramos Padilla dijo que acá prácticamente no había delito. Por eso Florencia Arieto también lo denunció. Y Arieto la quisimos entrevistar porque era protagonista de esta historia. Fuimos a la toma con Florencia Arieto. Y vos quizás viste algún video que se viralizó, sobre todo en los medios cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, en el momento en el que estábamos grabando el informe. Grabábamos el informe y Arieto era noticia. ¿Querés ver todo lo que pasó realmente en la toma, Luis? Por favor. ¿Y quién es la persona que supuestamente se presentó como la vecina de la toma? Bueno, miralo, Luis. Sin Ramos Padilla esto no se puede hacer. Porque Ramos Padilla, como, digamos, esta es una mega toma, es la toma más grande de la Argentina, pero él hizo la punta de lanza. Después todos los jueces de garantías o todos los jueces provinciales no se van a animar a contraponerse sobre la resolución de un juez federal. Acá construyeron una ciudad. Esta es una ciudad dentro de otra. Vos pensá, la plata es con número, entonces es fácil. Suponete la calle 84, esta. Es un lugar que está usurpado desde calle 1 hasta la calle 161. Sí. O sea, es casi todo lo largo de la ciudad. Esto es lo que dice Grabois, que los fondos FISU, los fondos del fideicomiso para urbanización, se tienen que aplicar. ¿A dónde están? Yo pregunto. ¿A dónde está la plata del pueblo, supuestamente, para que esta gente viva bien? Estos son terrenos de mi familia y que hace muchos años los tenemos. La idea era poder o subdividirlo, venderlo o hacer algo y no se puede hacer nada porque, bueno, tenemos la toma enfrente que impide hacer cualquier tipo de proyección. Con Kicillof fue el detonante que vinieron y se sabe, se conoce, que son punteros políticos, que lo que hacen es la venta de estos terrenos y que los comercializan. Entonces, se aprovechan de la gente que necesita tener un lugar para vivir, pero, ¿qué es lo que hacen? Vienen, los venden. 3 millones de pesos están vendiendo a esta gente que vive en maderas, en chapa, con chicos que andan en pata. Los vimos mientras que veníamos caminando, los nenitos andan en pata. Acá, en esto, supuestamente, que dicen que es una toma para acceso de la vivienda y que Ramos Padilla dijo que era para urbanización. Como vecina de La Plata, de Los Hornos, ¿no podés entrar a este barrio? No. ¿Por qué? No podés entrar. No, porque te sacan a los tiros. Hay una parte de la toma que la maneja una facción de la Barra de Estudiantes, manejada por Tobar, que es de la UOCRA, y otra parte que la maneja el hijo del pata de Medina. Así viven. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luis Gazulla, de La Cornisa. Hola, ¿qué tal? Quería saber de qué se trata. El año pasado hubo una presentación que hizo el gobernador y que compró parte de las... No, pero yo le quiero... Esto es un delito, es una toma ilegal y la gente la tienen acá como animales. Así que nosotros tenemos que... Hace cuatro años no estamos como animales. No, y mire cómo vive esa señora. ¿Usted me dice que esa señora vive bien? ¿Esa señora vive bien? No tengo nada de cargar con usted, no sé quién es el referente, esto es un delito. Esa es una vecina que está hace poco viviendo. Sí, y mire cómo está viviendo, abajo de Tres Chapas, es una vergüenza. Si usted es referente, le tendría que dar vergüenza que la gente vive así. ¿Usted no conoce el barrio? Si vos sos referente y permitís que la gente viva así, vos sos una cara dura. Si vos permitís que la gente viva así, sos una cara dura. Primero es que desalojar a los malandros. Primero es que desalojar a los malandros. De acá, de este barrio no nos saca nadie. Inventá todo lo que vos quieras porque ni siquiera te conozco, mirá. Ni siquiera sabés mi nombre. No, no, discúlpenme. No, no pueden entrar. ¿Cómo que no podemos entrar? Está urbanizando. ¿Dónde se está urbanizando? Adentro del barrio se está urbanizando. Tenemos manzanas formadas. Lo podemos ver. Tenemos pozos de baño. Tenemos manzanas armadas. ¿Tengo un plano? No, ¿querés que te muestre el plano? Tengo el plano. Pero dale, te lo estoy diciendo hace un rato. ¿Podemos entrar al barrio y me mostrás lo que se urbanizó? Pero que venga acá con esta prepotencia a hablar, a acusarme porque yo sí te voy a... Nadie te levantó. Mirá, lo único... Pero estamos hablando... ¿Estás hablando conmigo o estás hablando con ella? Tengo conocidos allá arriba. A ver. ¿Qué conocidos tenés allá arriba? Yo tengo conocidos de gente que sí está ayudando acá al barrio. Pero de la política, ¿de dónde arriba? Gente que sí está ayudando. Acá no vino ningún político nunca. Y lo único que está ayudando nosotros es provincia. Bueno, ahí tenés políticos. ¿Entendés? Ahí tenés políticos. El Ministerio de Provincia y el Ministerio de Comunidad son los que nos abastecen a nosotros con la ayuda de comedores y demás que tenemos. Esos son políticos también. Políticos no, pero estamos haciendo una valorización. Pero esos que nombraste son políticos. Entendés, más allá que sea político. Ah, bueno, entonces sí vinieron políticos. Les queda poco al gobierno de mi ley. Muy poco le queda al gobierno de mi ley. Porque se está metiendo con el pueblo argentino y así como subió se lo va a bajar. Así nomás te lo digo. Bueno, Luis, ya vamos a hablar con Abuel Sotelo, que sabe mucho, mucho del tema. El diputado provincial por la libertad avanza. Acá está con nosotros. A ver, ¿quién es esta mujer? ¿Y qué era lo que estaba diciendo, más allá de sus deseos de que el gobierno de mi ley, que todavía no terminó de acomodarse, ya quiere que se vaya? ¿Quién es? Bueno, Estela Maris se presentó cuando estábamos grabando el informe como la referente del barrio, una vecina más, que no tiene relación con la política. Pero Estela Maris Casa Fus tiene mucha relación con la política y cada vez que hay una toma en La Plata, no solo en los hornos, sino en otras tomas, aparece Estela Maris. Fíjate, acá la ves en el informe... Sí, disculpame, disculpame un segundito que te interrumpa. ¿Viste que la nueva coartada, que ya se les cayó, ya está, ya se les cayó hace tiempo, es que son militantes? Grabó y es que es militante, ¿viste? No, a mí no me van a enchufar porque yo no puse la firma. Yo soy un militante. O sea, el concepto militante sirve para todo, para chorear, para ocupar tierras de manera ilegal. Perdón, Luis, seguime contando, por favor. No, y además otra cosa, siempre aparecen cooperativas en el medio de los militantes, como vos los llamás, y con mucha plata, que no rinden cuentas. Fíjate quién es esta mujer que no nos dejó entrar en el barrio porque no pudimos entrar a un barrio, como si fuese un barrio privado, no nos dejaron entrar porque nos amenazaban que iba a haber consecuencias. Fíjate, la presentamos con estas fotos, quién es Estela Maris Casafus, la líder de la toma de los hornos. ¿Con quién está? Estela Maris Casafus, con Andrés Cuervo Larroque, que sí estuvo en la toma, que sí estuvieron los funcionarios del gobierno de Axel Kicillof en la toma, sí entraron políticos. ¿Te acordás de Jorge Tayana? Claro, yo decía, ese no es el ex ministro de Defensa, Jorge Tayana, no lo veía bien, pero me parece que es él, ¿no? Bueno, también, porque les están bajando recursos a través de distintos subsidios que tienen que ver con fiestas populares, carnaval y murgas. Con esa excusa se bajan recursos cuando el gobierno nacional no está bajando recursos. En una toma que es ilegal. Ahí está con Larroque, ministro de Desarrollo Social. Pero hay más de Estela Maris, la supuesta militante referente del barrio. A ver. Fijate con quién más está. A ver. Vamos con la siguiente foto. Cambia la foto, por favor. Ahí está. Bueno, Estela Maris fue candidata. Luis, fue candidata en la última elección. No es una vecina más, es una dirigente política. Fue concejal suplente, Estela Maris Casafuz, de qué lista? Ahí, de Unión por la Patria, obviamente. Se presentan como vecinos, manejan un barrio, manejaron una toma y terminan pagándoles con una candidatura con fondos de todo tipo. Mirá, hay más, porque hay relaciones políticas, obviamente. Acá está Estela Maris y está con otra dirigente que se presenta como vecina, que también fue candidata, que se llama Blanca Suárez y que sería la titular de la cooperativa que recibe recursos. ¿Quién es esta persona? Este señor es Rubén Pascolini y es el secretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires que depende de El Cuervo Larroque. Dejame hacer un punto seguido. Todo con la nuestra es esa, ¿no? Porque no es que tienen iniciativas privadas, hacen una colecta, juntan la guita entre ellos. Todo con la nuestra, con la de nuestros impuestos. Y mirá, y lo dicen ellos mismos. Vamos con la siguiente foto. Porque acá está la otra dirigente que reciente lo mencionaba. También fue candidata concejal de este señor que se llama Guillermo Escudero. ¿Sabés a quién responde, Escudero? ¿A quién responde? A la persona que señalaban como que impulsó la toma en La Plata. Florencia Saint-Tout. Este señor fue candidato de Florencia Saint-Tout. Francia Saint-Tout, la ex-rectora de la Universidad de Periodismo de La Plata. Sí, y ex-candidata intendenta. O sea, los vínculos son evidentes. Y vamos con la última, Luis. Acá está, en La Plata. ¿Qué es lo que dicen? El financiamiento de una toma ilegal que le están bajando recursos. Acá lo tenés, 21 millones de pesos para una cooperativa, cooperativa de trabajo 26 de agosto. Lo que nos dicen, porque no encontramos los registros oficiales, que esta cooperativa es de los dirigentes que reciente mencionábamos, que se presentan como vecinos. ¿Qué es lo que le suelen decir? Armate una cooperativa y con la cooperativa, con el sello de goma, te bajamos recursos. Y de esta manera, como el gobierno nacional no te los baja porque bajó el FISU, te los bajamos a través del gobierno de la provincia. Pero le bajan recursos a una toma que es ilegal. Esto marca un precedente que viola lo que Javier Milei dijo el viernes pasado. El respeto a la propiedad privada, Luis. Dejame que sume a Nahuel Sotelo y después a Florencia Arieto, quien nos está viendo y escuchando, y estamos con una cámara ahí. Nahuel Sotelo, buenas noches. Explicarnos qué es lo que está pasando acá. Hay mucha gente que se está sumando a la cornisa y necesita entender. Nosotros la definimos como la toma ilegal más grande de la historia de la Argentina. ¿Es correcto? Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Celebro la valentía de Florencia Arieto al denunciar todo esto. Y sí, lo que se está viendo ahí es lo que tanto dice Javier Milei que por ahí le dicen, no, está exagerando. Es un Estado delincuente. Es una sociedad delictiva del Estado. Mirá, ahí estamos viendo lo que avala el Estado. Porque esto no existe sin el Estado avalando. Digo, es una locura lo que pasa y por supuesto esto de que no se puede entrar a un barrio. Claro, es un barrio cerrado, ¿verdad? Es un barrio cerrado, ¿verdad? Y que lo cierran los políticos. Digo, lo cierran los punteros, lo cierra el gobierno de la provincia de Buenos Aires que después está enviando fondos a una toma totalmente ilegal pero después lo vemos quejándose de que no tiene fondos. Y Luis, ¿cuál es el papel de Ramos Padilla acá antes de que conectemos con Florencia Arieto? Por favor. Bueno, Ramos Padilla, digamos que con sus distintas resoluciones jugó constantemente a favor del gobierno de la provincia. Estiró la cuestión para que la toma creciese impunemente y no escuchó a los vecinos que, como lo veías en el informe, pierden sus derechos adquiridos porque anda a vender un campo en frente de una toma o anda a producir algo cuando tenés ese conflicto allí en la zona. A ver, si yo no estoy equivocado, ese campo tenía un dueño. Claro, además sí. A ti no le pregunta más o menos, pero ese campo tenía un dueño. Florencia Arieto, buenas noches. Habrás estado viendo el informe desde hace unos minutos. Estuviste ahí. ¿Qué tenés para decir? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nada, que coincido, afirmo y confirmo todo lo sucedido. Está denunciada Casa Fus por coacción agravada, la denunciamos penalmente. Pero aparte pasaron dos cosas que me parece importante decirlo. Mientras que esta puntera nos impedía ingresar, hablar con los vecinos y demás, había muchos vecinos que se acercaban y decían, no, yo te lo quiero decir bajito, yo pagué, de acá de la esquina yo pagué 300 lucas para entrar y esta gente no te deja urbanizar. Digo, un gran negocio, un gran negocio con los pobres. Ahí hay plata del Fisu, de Grabois, Pérsico, que se robaron la plata y hay gente, pregúntale a Luis, que no te voy a dejar mentir, había una casilla de dos por dos donde salían chiquitos en pata, todos mugrientos, piso de tierra, salía gente de una casilla de dos por dos, pero un nivel de pobreza, de miseria, que vos decías, esta hija, mirá, me salía lo peor, por eso me calenté tanto, que tampoco está bueno, pero había que poner el pecho en ese momento y ir a fondo. Y quiero decir otra cosa, la causa cayó en el juez federal Casanelo, está en Comodoro Pi porque la transacción entre provincia y nación que mostró Luis, esta compraventa absolutamente fraudulenta, sin que ni intervenga la CIGEN, ni que se licite ni nada, entre gallos y medianoche, junio del 23, se celebró en la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, es juzgado federal de Comodoro Pi. Le tocó a Casanelo, con quien me reuní, pedí una audiencia y me tomó la denuncia de la ratificación. La fiscal es una fiscal K, se llama Paloma Ochoa, por supuesto no avanzó, el juez la delegó en la fiscalía, por lo tanto, si la fiscalía no impulsa, queda muerta, lo quiero decir porque también va a ser causal de jury si Paloma Ochoa no hace lo que tiene que hacer, que es investigar. Pero bueno, la nombraron los K y va a ser medio difícil que avance. Luis, acaba de decir Florencia Arieto que usaron el FISU para financiar, bueno, la construcción, yo no veo mucha construcción ahí, de la toma que definimos como la más grande de la Argentina. Luis, ¿es así? Sí, porque en La Plata se bajó. Hay distintos distritos que el FISU en los últimos tres años bajó un montón de recursos. En esta zona, en Los Hornos, no fue la excepción, ahí estuvo el FISU vinculado con Juan Grabois a través de Fernanda Minio y lo que decía esta mujer, esta puntera, es que ya ellos tienen un plan para que eso sea una ciudad. Va a existir otra ciudad. Andás a ver cómo, si será una ciudad de ranchos, si será una ciudad de qué manera, pero esto te cambia la fisonomía de La Plata, Luis. Claro, ¿y qué tiene que ver Ramos Padilla con esto, Florencia Arieto? Bueno, Ramos Padilla aparte fue, le iniciamos un jury en el Consejo de la Magistratura, que está en tratamiento, en disciplina, porque él se arrogó facultades legislativas y ejecutivas, o sea, la resolución que hace archivando la causa y diciendo que directamente acá no había usurpación, cuando había un delito que debía ser investigado. Él le da órdenes a la gobernación, le da órdenes al Poder Legislativo, y la verdad que lo que está pasando ahí hace cuatro años es que hay venta de droga, hay trata de personas, porque había un prostíbulo que fue cerrado hace menos de un mes en donde traían menores paraguayas para la trata, para explotación sexual. Hay robo, hace 20 días apareció en todos los medios una pileta que fue recuperada de ahí, y aparte, digamos, acá hay una usurpación, hay un delito previo y no se puede legalizar de ninguna manera una usurpación. El 80% del pueblo argentino alquila y nadie sale a usurpar ni a justificar. Entonces acá hay una, digamos, una organización, por eso están todos denunciados. ¿Cuál es? La retórica de tierra, trabajo que hacen los parásitos gerentes de la pobreza, Grabo y Pérsico y todo, el FISU como condición para tener guita que necesita sí o sí de terrenos, entonces mandan a la gente a tomar terrenos para después hacerse los fondos FISU supuestamente para urbanizar, y después un juzgado federal como el juzgado federal de Ramos Padilla, que insisto, no se sabe cómo terminó Ramos Padilla, pero aparte es juez federal de La Plata con asiento electoral. Entonces resulta que en las elecciones la gente de la toma tenía domicilio en la toma y votó al peronismo. Entonces ese sistema te hace, y pasó lo mismo en Ramallo. Claro, lo usaron para las elecciones, entre otras cosas. Para ganar elecciones. La contraprestación es el voto, ¿no? Exacto. En Ramallo, hace una semana mataron a César Butara de un tiro en el pecho delante de su familia para robarle. El asesino de Butara salió de la toma del barrio La Laguna. El barrio La Laguna fue tomado después de las PASO y el intendente Poletti, que hoy es intendente peronista de Ramallo, le prometió a cambio de los votos que le dieron la elección, la escritura de ese terreno. O sea, que acá hay un sistema del gobierno kirchnerista que manda a la gente a tomar, le dan DNI con la toma, ganan las elecciones y después legalizan la usurpación con la estructura legal de Ramos Padilla. Florencia, claro que sí. Quiero decir algo más. Sí. Quiero decir algo más por último. Yo denuncié también que se vio el asesinato, la masacre que hicieron en González Catán, que paraguayos y bolivianos tomaban terrenos en la matanza. Resulta que el viernes, en la asamblea, que la verdad no pudimos porque Kicillof se encaprichó y no fue, me agarraron las autoridades de la Cámara para decirme que había un pedido de un abogado de que me enjuicien a mí por xenófoba. Yo pedí que me enjuicien, que me abra juicio a mis colegas y si me tienen que destituir, que me destituya porque corroboro. Paraguayos y bolivianos trafican con patriotas y usurpan con anuencia del intendente Espinoza terrenos en la matanza. Eso es verdad. Ahora, el sistema, Luis, para terminar, el sistema necesita callarme o disciplinarme. Por eso lo cuento. Que me enjuicien mis colegas senadores y si me tienen que destituir, que me destituyan. Yo me he criado en la trinchera sin cargo y seguiré peleando por los bonaerenses sin cargo o con cargo. No te vayas, Florencia, porque Agustina Girón hizo una investigación de mucho tiempo y que pudimos plasmar hace muy pocos días, pero con tierras que tienen que ver con gente de Grabois y nada más y nada menos que en la ciudad de Mar del Plata. Agustina Girón, buenas noches. Contanos un poco de qué se trata. Buenas noches a todos. ¿Sabés qué tiene algo que ver con lo que ustedes hablaban recién? Porque, de hecho, para el municipio esto es una construcción irregular. Te voy a mostrar esta imagen. La recordarás porque fuimos hace dos años. Está en Mar del Plata. Es el predio conocido como Fortunato de la Plaza. En este lugar debería haber escuelas. ¿Por qué? Básicamente porque el predio lo donaron los fundadores de Mar del Plata para eso, para uso educativo. Para que levanten escuelas. Claro, tenía fines educativos. De hecho, hay escuelas en la zona, pero deben construirse más porque es un lugar donde básicamente se necesitan escuelas. ¿Qué es lo que pasó? Mira este cartel. 64 lotes con servicios, pero presta atención a esto. UTEP-MT. ¿Te suenan, no, las siglas? Que dice que no firma nada. ¿Te suenan? Juan, la verdad que para no firmar nada tenés un poder espectacular. Perdón, y presta atención a esto otro. Esto también te suena, ¿no, Luis? Fondo de Integración Sociobana. FISU. ¿Conocés? ¿Te suena bastante? FISU y Grabois. Grabois y FISU, con todo respeto, un solo corazón. Qué cara dura, ¿no? Y todavía tiene el tupé de hablar. Perdón, dale. Con ese fondo, específicamente, no se construyeron escuelas, se hizo esto que te estoy mostrando acá. Obras a realizar eran obras de infraestructura, servicios básicos, apertura de calles, red vehicular, red de agua, red cloacal. Bueno, un montón de cosas se prometían. Sistema de desagües pluviales, forestación y al final... Pero perdón, parece también, las promesas que tiene es para irse a vivir allá. Bueno, y esto debía ser en un plazo de dos años. Dos mil dólares el metro. Mirá, acá te lo tengo. Veinticuatro meses son dos años que se están cumpliendo ahora con un presupuesto de 37 mil millones. La unidad ejecutora es el movimiento de trabajadores excluidos. 367 millones de pesos es el monto específico. Movimiento de trabajadores excluidos, MT, Mar del Plata, sección Batán, es quien está a cargo de la construcción. Nosotros fuimos, habíamos ido hace dos años cuando estaba comenzando todo y fuimos ahora a ver qué pasó con esa construcción, con esas viviendas, con esas calles que había que abrir. ¿Querés ver qué nos encontramos, Luis? A ver. Mirá. Lo que nosotros pedíamos era establecimientos educativos en este sector, puesto que todos los establecimientos están colapsados, no tienen cupos, no hay vacantes, los chicos tienen que trasladarse. No solo no se cumplió, sino que se construyeron viviendas, se construyeron. Es una forma de decir, vos podés apreciar después de dos años las condiciones en que están las viviendas. Las imágenes hablan por sí solas. Se construyeron solamente las estructuras de las viviendas, pero no se terminaron esas obras. Hoy algunas de las familias se terminaron mudando para proteger estos espacios para que no sean tomados. Pero las casas no están terminadas. De hecho, mirá, todavía quedan los pozos, algunos de los cúmulos de tierra, porque las obras quedaron así, sin terminar. ¿Quieren hablar? Porque así están todos los lados. No, si no hay nada que hablar. Pero así pueden dar su visión. No, pero es que ven. ¿Y no querés dar tu mirada? No, gente que tiene ganas de romper las pelotas. No al estado a ver por qué no se terminaron, ¿para qué vienen a hablar con los familiares? No tienen finalización de obra ninguna. Y al no tener la aprobación para los servicios básicos, tampoco se le puede terminar una vivienda tampoco. Se trata de una obra clandestina, en realidad. No hay nada presentado, con lo cual, la clásica, entró la provincia o la nación a través de Grabois, con el fichu, y se mandaron a hacer en tierras que no les pertenecían. O sea, lo único que hicieron fue pedir el permiso que la municipalidad no les dio. No, nada. Y luego empezaron a construir, pero no presentaron los planos de obra ni nada. Ni perfectibilidad de agua, ni plano de obra, ni nada, ni certificación de uso de suelo. Todas esas cosas que te piden en cualquier casita que quieras hacer, nada. En este predio, los vecinos reclaman la construcción de más escuelas. Escuelas como, por ejemplo, la 515, la única escuela pública para chicos sordos e hipoacúsicos de Mar del Plata. Esta sucede, es una casa, un PH. Sin embargo, hoy los chicos están distribuidos en distintos salones de otras escuelas porque no tienen un edificio propio. Solamente esto, una casa. Estamos reclamando en la calle que, y lo mismo que Fernanda Miño, que es la última secretaria de Interacción Urbana, estamos reclamando que los fondos del fideicomiso, del impuesto país, del impuesto a la grande fortuna, y de hábitat, y de todo lo que estaban financiando las obras de barrios populares, moran a financiarse. Esto está parado hace muchos meses, no ahora que el gobierno de Milay cortó el chorro. Esto está parado hace muchos meses. Si esta obra no se termina, tanto esta, no solamente esta de Mar del Plata, hay un montón de obras que están dependiendo del Estado. O sea, ¿qué escándalo, Agustina? Florencia Arieto, Nahuel Sotelo, de nuevo, toman las tierras. Esa toma ilegal es convalidada. Les prometen que van a ser un barrio espectacular, no lo hacen, y a cambio le piden el voto. ¿Me estoy equivocando, Agustina? No lo terminan del todo, porque ya pasó el tiempo, se cumplen ahora los dos años, y vos ves que no están listas las casas, jamás empezaron a abrir las calles tampoco. Y más allá de eso, hay otras situaciones, que esto yo lo hablé con el municipio, y lo que me dicen es que para ellos reviste completamente de carácter irregular. ¿Por qué? Porque nunca presentaron los papeles que tienen que presentar como cualquier persona. Viste que vos, no sé, hasta si haces una modificación en tu casa tenés que presentar papeles. para que quede claro, Nahuel Sotelo, es una obra clandestina. Con razón grabó y dice que este gobierno, yo quiero que este gobierno le vaya mal. Con razón, ¿no? No, totalmente. Aparte, si vos te das cuenta, es la política tradicional jugando con la gente. Le prometen casas, le prometen un barrio, pasan las elecciones, después se olvidan, pero fíjate vos, lo importante de saber esto, fíjate vos que después estos militantes que veíamos ahí son los que después les hacen el cuento de que esto es por culpa de Javier, que esto es por culpa de mi ley, que el gobierno nacional, entonces, van sembrando ese clima que tanto les gusta de ese desestabilizador como hablaban anteriormente en la toma de los hornos, cuando en realidad le mintieron, juegan con la gente. Y a propósito de esto, ¿qué pasó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el viernes? Creo que tanto vos, Nahuel, como Florencia saben. ¿Qué pasó, Florencia? Lo que pasa siempre, nos citaron para la asamblea legislativa y resulta que no votamos nominal, nunca se sabe cuántos votos hay y la verdad que toda la oposición votamos en contra de que no esté el gobernador porque si quiere pelearse con el presidente de mi ley que vaya a la tele, pero que, digamos, la asamblea, aparte, digamos, el gobernador es invitado por la asamblea, porque nosotros somos el contralor de él, no es que nosotros somos los empleados de él. Y obviamente, como hace todo el peronismo, se fue y se abrió una asamblea en donde la presidenta de la asamblea pidió que se levante la mano, contaron así como a ojo, como hicieron con todos siempre, no estaban los votos y dijeron que no, que listo, que se daba por aprobado el cuarto intermedio al lunes y tampoco le permitió a los presidentes del bloque opositor hablar, que ese lugar justamente es un parlamento, se parlamenta, es una dictadura, quisieron lo primero. Gracias, Florencia.